¿Qué otra cosa nos queda? Bueno, podemos recoger esto y a lo mejor nos da algo de dinero el dueño de esta granja por la zanahoria, por recoger la zanahoria. Mire que bello es el trabajo de campo, ¿eh? Honesto, sencillo, no hay dragones. Mira, mira la ovejita. ¿Dónde está el señor de este campo? ¿Era esto?